Se te pegó eh, ah pues está bien Ya me dijeron que andas hablando mal de mi y que te burlas Porque según ya lo has notado que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta, no te confundas, hay un camino para hablar como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vales un peso de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te siento todo el día como antes Me decerraron las heridas con alcohol Y si por hecho volvería yo a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para verte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te lo encargo por favor No te creas tan importante 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 Porque ya no te creas Porque ya no te creas tan importante 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 Y cuando salga no comiences a llamarme Hoy me toca a mí salir pa' la calle Tú siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir pa' la calle Pero me voy a quedar, no, no Hoy me toca a mí salir pa' la calle Tú siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir pa' la calle Pero me voy a quedar, no, no Ahora sí Y yo me quedo con los muchachos ¡Aquí eso! No me llames al celular No te lo voy a coger No me pongas hora Que esta noche se va a beber No me llames al celular Que no te lo voy a coger No me pongas hora Porque contigo hay que amanecer Pa' que no caes Esta puta noche salgo Joder, hasta que nada yo caigo Esto lo ganaste porque Y eso Hoy me toca salir Y vivir mi vida Hoy me toca salir No seguirás la casa aburrida Hoy me toca salir Y vivir mi vida Óyeme baby Ya soy decidida Hoy me toca a mí Salir pa' la calle Siempre lo haces Con tu vida se me pague Hoy me toca a mí Salir pa' la calle Yo me voy a quedar No me lo voy a quedar Música Víganse y los muchachos Y los chocos Y si no lo solía ¡Suscríbete al canal! 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 Fuertísimo aplauso para los bailarines Que sin ellos no seríamos nadie ¡Alegría, alegría! Dijo Juana cuando vino a ver ¡Alegría, alegría! ¡Más que música! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Verás que cuando suena que se mueven las piernas No pararás de mover la cintura también las caderas Y te sentirás la música en tu cuerpo, corre por tus penas Y te dirás que la repita que eso a mí me llena Sienta así, apretadita y cautinadora ¡Como la bailas tú! ¡Como la bailas tú! ¡Como la bailas tú! ¡Así la bailo yo! ¡Como la bailas tú! ¡Como la bailas tú! ¡Como la bailas tú! ¡Así la bailo yo! ¡Como la bailas tú! ¡Como la bailas tú! Como la bailas tú, así la bailo yo Como la bailas tú, como la bailas tú, como la bailas tú Así la bailo yo Como la bailas tú, como la bailas tú, como la bailas tú Así la bailo yo ¡Vamos! ¡Vosotros y ellos! ¡Ay! Es arte de un vence que llegó ¡Armonía! ¡Armonía! A ver si me acompaña todo el mundo con unas palmitas arriba Vamos a hacer palmas Como la bailas tú, como la bailas tú, así la bailo yo Como la bailas tú, como la bailas tú, como la bailas tú Así la bailo yo Como la bailas tú, como la bailas tú, como la bailas tú Así la bailo yo Venga, peli roja, así que sabe ¡Ay! Seguimos bailando, seguimos disfrutando Seguimos con otro éxito para que usted lo disfrute ¡No vamos a bailar con esto que suena así! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Armonía! Su! Su! Cuando estaba yo en la disco Me llamaba la atención Un mujer en que me miraba Me palpitaba el corazón Yo la vi con buenos ojos Él ссылó en el que sonrió Y así empezó la historia De esta bonita canción Mi te rindo, ahí en la disco la conocí, ahí en la disco me la encontré, ahí en la disco de ti mi amor, me bailando la enamoré Yo también, ahí en la disco me la encontré, ahí en la disco de ti mi amor, me bailando la enamoré Eres muy linda, mi mujer hermosa, mi chingada preciosa, tú mi linda rosa Hoy disfruto de la suerte, que en la disco me he venido, he encontrado mi parejita, que el vacío me le doy perdido Ahí en la disco la conocí, ahí en la disco me la encontré, ahí en la disco me la encontré, ahí en la disco de ti mi amor, me bailando la enamoré Eres muy linda, mi mujer hermosa, mi chingada preciosa, tú mi linda rosa Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y me rompe todo, solo tú, no eres tú Goza a ti mi cumbia, eres tú, cumbia reggaeton, eres tú, con mucho sabor, solo tú Goza a ti mi cumbia, eres tú, con mucho sabor, solo tú, no eres tú, con mucho sabor, no eres tú,Brasil Ryanτα Gracias.